Está viniendo, está viniendo el tiempo No esperes más que llegó el momento Está viniendo, está viniendo el tiempo Solo tienes que dejar atrás todo tu sufrimiento Está viniendo, está viniendo el tiempo No esperes más que llegó el momento Está viniendo, está viniendo el tiempo Solo tienes que dejar atrás todo tu sufrimiento Vive consciente para adelante, nuevos caminos recorrerás Te levantarás y lo vas a entender, todos tus sueños vas a obtener Vive consciente para adelante, nuevos caminos recorrerás Te levantarás y lo vas a entender, todos tus sueños vas a obtener Está viniendo, está viniendo el tiempo, solo tienes que dejar atrás todo tu sufrimiento Está viniendo, está viniendo el tiempo, no esperes más que llegó el momento Está viniendo, está viniendo el tiempo, solo tienes que dejar atrás todo tu sufrimiento Está viniendo, está viniendo el tiempo, no esperes más que llegó el momento Está viniendo, está viniendo el tiempo, solo tienes que dejar atrás todo tu sufrimiento Siente la vida, siente la vibra, siente el latido en tu corazón Siente la vida, siente la vibra, siente el latido en tu corazón Es el momento de continuar, es el momento de liberar No desesperes, mantente despierto, buenas ideas ya van a llegar Siente la vida, siente la vibra, siente el latido en tu corazón Siente la vida, siente la vibra, siente el latido en tu corazón Es el momento de continuar, es el momento de liberar No desesperes, mantente despierto, buenas ideas ya van a llegar One Love, yeah, yeah One Love Vas a parar Bye, 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 bye Oh, yeah, yeah Oh, yeah, no, 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 no Oh, yeah, no, no, no Porque nada es material Nada te vas a llevar Todo se queda acá Solo con la fe lo vas a lograr Porque nada es material Nada te vas a llevar Todo se queda acá Solo con la fe lo vas a lograr Porque nada es material Nada te vas a llevar Todo se queda acá Solo con la fe lo vas a lograr Gracias por ver el video.